Amado Líder es un libro que es personal, desde el momento en que yo inicio en el capítulo 1 del libro con un recuento de cómo yo me acerco a la experiencia populista del neopopulismo en Argentina en los años 90. Es un ensayo periodístico y a la vez obviamente análisis político. América Latina, dicen algunos especialistas, es la cuna del populismo moderno en el siglo XX y en el siglo XXI. Nuestros grandes líderes populistas tienen esa cosa colorida, que resulta atractiva, medio telenovelera, religiosa y carismática, que la gente adora. Es clásico ver la figura del líder populista abrazando y besando niños y abrazando señoras desdentadas y demás, como si fueran literalmente los sanadores de la patria. El momento de México es un momento muy similar al de otros momentos populistas. Un líder que reclama toda la atención sobre él, que reinterpreta la historia a partir de recortes y revisionismos muy personales, que intenta eliminar la intermediación, la regulación y el control de las instituciones para que repose sobre él toda la toma de decisiones, y que construye un discurso que no tiene mucho de construcción racional, sino de convocatoria afectiva, subjetiva. Amado líder es un intento por repasar el populismo en América Latina, en Estados Unidos y España. Un recorrido por más de una decena de países, tratando de mirar cuáles son las causas de surgimiento del amado líder del populismo, las consecuencias que tienen estos movimientos dentro de la democracia representativa, y qué posibilidades hay de poder construir democracias mucho más óptimas tras el paso de movimientos sustitucionales como ellos. Yo los invito a leerlo y a que charlemos en las redes sociales o donde quieran, y podremos ver si encontramos alguna solución a un movimiento que ha marcado el siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.